En la mañana por fin despertar Tengo poco tiempo para poderme cambiar Llego a la estación, mi paso es de entrar Pero mi cartera no la puedo yo hallar De regreso hacia mi hogar Sin duda tarde yo llegaré Tengo que pensar cómo le haré Y llamar a mi amigo por el celular Pero mi maldita batería muerta está Esta era una cita importante Y no tengo excusa buena que dar La puerta se cierra en frente de mi cara Diez minutos tengo que esperar Tengo que buscar un buen teléfono para poder llamar a mi amigo que si no se marchará Con mucha oportunidad el teléfono pude yo encontrar Pero no tengo mi cambio para llamar Logro a obtener el cambio que tenía que necesitar por fin con mi amigo Me iba a poder yo comunicar Pero como se supone que tengo que recordar el número del órgano en su celular Esta era una cita importante Y no tengo excusa buena que dar Ya me queda poco tiempo de distancia En minutos mi amigo llegará Al final rive que te vio pasar Estoy muy cansado ya no puedo respirar Tengo que buscar a mi amigo encontrar Aunque no creo que pueda haber ya su llegado Voy deprisa a algún lugar Batería tengo que comprar Prendo el celular Debo de llamar Y tengo mensaje que debo de contestar Tengo un negocio importante Que no podré llegar Después de todo lo que hice por venir Mucha rabia arde dentro de mi Después de todo lo que hice por venir No puedo creer que esto me pase a mi Solo una cosa yo aprendí Tengo que cargar mi celular La 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 Oh what's up Necesito un pañuelo No puedo creer que esto me pase a mi Tengo poco tiempo para poderme cambiar Tengo poco tiempo para poderme cambiar Llego a la estación Mi paso es de entrar Pero mi cartera no la puedo yo hallar De regreso hacia mi hogar Sin duda tarde ya llegaré Tengo que pensar como le haré Y llamar a mi amigo por el celular Pero mi maldita batería muerta está Oh what's up Esta era una cita importante Oh what's up Y no tengo excusa buena que dar Oh what's up La puerta se cierra en frente de mi cara Oh what's up Tengo que buscar un buen teléfono para poder llamar a mi amigo Tengo que buscar un buen teléfono para poder llamar a mi amigo Que si no se marchará Con mucha oportunidad el teléfono pude yo encontrar Pero no tengo mi cambio para llamar Logro obtener el cambio que tenía Que necesitar por fin con mi amigo Me iba a poder yo comunicar para algo Como se supone que tengo que recordar El número teléfono en su celular Oh what's up Esta era una cita importante Oh what's up Y no tengo excusa buena que dar Oh what's up Ya me queda poco tiempo de distancia Oh what's up En minutos mi amigo llegará Al fin arribé y que te vio pasar Estoy muy cansado y ya no puedo respirar Tengo que buscar mi amigo encontrar Aunque no creo que pueda ver ya su llegar Voy deprisa hacia algún lugar Batería tengo que comprar Prendo el celular debo de llamar Y tengo mensaje que debo de contestar Tengo un negocio importante Y no podré llegar Oh what's up Después de todo lo que hice por venir Oh what's up Mucha rabia arde dentro de mi Oh what's up Después de todo lo que hice por venir Oh what's up No puedo creer que esto me pase a mi Oh 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 Solo una cosa yo aprendí La 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 Oh 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 Tengo que encargar mi celular La 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 Oh what's up Necesito un pañuelo ¿ Pearson un pañuelo? Americans